¿Cómo se ve tu cámara? Como podrán ver, se estarán dando cuenta de que nuestras cámaras True Vision tienen una mejor resolución y mayor resolución. Eso nos beneficia en que nuestros equipos tengan mayor desplazamiento por lo mismo. Muchas gracias, mi nombre es Jonathan y estamos en Telmex Tiscocoyo. Bueno, aquí como verán estoy haciendo una explicación con mi amigo. Y ya que nos diga qué tal se está viendo nuestra cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve nuestra cámara? Se bien se ve tu cámara, amigo. Como podrán ver, se estarán dando cuenta de que nuestras cámaras True Vision tienen una mejor resolución y mayor resolución. Eso nos beneficia en que nuestros equipos tengan mayor desplazamiento por lo mismo. Muchas gracias, mi nombre es Jonathan y estamos en Telmex Tiscocoyo.